Aquí estamos muy contentos celebrando un año de vida de lo que es esta Casa Día. Uno de muchos, ¿verdad? Esto es el principio de muchas actividades que tienen nuestros adultos mayores. Así es, además de tener lo que es el edificio Casa Día, pues hay que tener actividades, porque de nada sirve tener un edificio, pero si no le estamos dando el apoyo de actividades o de talleres. Entonces nos hemos dado la tarea con la cuatita Velázquez, que es la directora de Casa Día, de cada vez incrementar más talleres y más actividades que les agraden a nuestros adultos. Tenemos yoga, tenemos zumba, tenemos canto, música, tenemos computación, ballet, y estamos por cada vez estar cambiándolos o mejorando nuestros talleres. Sí, hago la atenta invitación a todos nuestros jóvenes de la tercera edad a que se integren al grupo de Casa Día, ya que les va a servir de mucho aquí. Si hay adultos que tienen de repente depresión, pues aquí se olvidan de la depresión y se olvidan de todo. Entonces hago la atenta invitación a que se integren a nuestro grupo de Casa Día y pues ahora sí que no se van a arrepentir.